Fenómenos climáticos extremos que ya son noticia corriente en América Latina y el Caribe. Entre marzo y abril, Perú sufrió inundaciones y deslizamientos que causaron la muerte de unas 100 personas y perjudicaron a 7.000 productores, 80% de ellos pequeños agricultores. Las lluvias, que dañaron más de 60.000 hectáreas e inutilizaron 18.000, fueron atribuidas al fenómeno del niño costero, generado por el calentamiento de las aguas del litoral. Lo que hay que decir con toda claridad es que ha sido efectivamente un evento bastante grave que no ocurría en el Perú por lo menos en más de un siglo. Hemos perdido cerca de 600 puentes, destruido toda la carretera Panamericana. El impacto ha sido sumamente grave, un millón de damnificados y cultivos, viviendas perdidas y todo en un mes. Y para ser más estricto en tres semanas. Eso no estaba planificado, eso no era un tema que lo teníamos calculado. Hemos tenido eventos localizados en otros sitios, pero nunca uno con tanta extensión y tanta gravedad. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estima que entre 2003 y 2013, el 22% de las pérdidas y daños causados por desastres de mediana y alta intensidad en países en desarrollo afectaron al sector agrícola. Esta situación cobra especial importancia en una región productora de alimentos como América Latina y el Caribe. Cuando hay eventos fuertes, las pérdidas de producción afectan la pérdida total de los cultivos y el abastecimiento hacia los principales centros poblados o las ciudades. Y eso afecta grandemente la seguridad alimentaria porque, si bien es cierto, en el caso de Perú tenemos varias regiones que abastecen de alimentos y probablemente el abastecimiento no se afecta necesariamente si se afectan los precios por una menor oferta. Entonces la seguridad alimentaria se afecta por el acceso económico de las poblaciones más vulnerables. El Índice de Riesgo Climático Global revela que durante el periodo 1996-2015, cuatro de los diez países más afectados en el mundo son de América Latina y el Caribe, Honduras, Haití, Nicaragua y Guatemala. Según la FAO, los desastres vinculados al clima son los que más afectan a la población, totalizando el 70% de las emergencias. El cambio climático, anticipan, producirá más eventos de extrema intensidad. Desde el campo científico, los especialistas ya analizan formas de adaptación a las futuras condiciones climáticas. Por ejemplo, volviendo a la práctica de tradiciones agrícolas indígenas y de la agricultura familiar. Tenemos que buscar el fortalecimiento de esta agricultura familiar y la recuperación de una serie de conocimientos que vienen transmitiéndose de generación en generación. Con el tiempo se ha visto que la agricultura familiar poco a poco va reduciéndose o va perdiendo esta riqueza cultural. Pero en el marco de esta gestión de riesgo de desastres una estrategia potente es recuperar esta agricultura familiar y toda esta baja cultural que se tiene a partir de estas prácticas. Las ciencias sociales hoy también están involucradas en el debate. En la última década, sobre todo, ha crecido el interés de las ciencias sociales en los temas de ambiente y cambio climático. No solo por un interés legítimo que tenemos las ciencias sociales en esos temas, porque pensemos que los cambios ambientales globales que estamos viviendo son producto de la intervención humana. Es la relación sociedad-neutraleza la que está definiendo este proceso de aceleración en la tasa de extracción de los recursos naturales y en formas de uso de los recursos y del suelo que implican mayores riesgos ambientales. Pero lo que ha cambiado también es que hay un interés muy grande del sector científico, de las ciencias naturales, la climatología, en que las ciencias sociales intervengamos en estos asuntos. Sobre todo desde que el IPCC dijo que el problema del calentamiento global es un problema, como ellos llaman, antropogénico. Augusto Castro Carpio, del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, es director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de Perú. Evidentemente tú puedes pensar que el Estado no estaba preparado. El Estado no estaría preparado ni siquiera por un evento quizá menor, menos aún para uno de estas condiciones. Pero ¿qué señala esto? Esto señala que estamos ante un fenómeno climático que responde a toda esta discusión sobre el cambio climático, ¿no? No podemos ya evitarlo, no podemos decir que esto es simplemente una elucubración de científicos. Este es un tema demasiado serio. Y yo creo que tenemos que pensarlo con mucho cuidado en toda América Latina, porque fenómenos de este tipo se van a repetir por todas partes. La creciente participación de las ciencias sociales en el debate ambiental se ha reflejado también en la conformación de los nuevos grupos de trabajo de CLACSO, cinco vinculados a este tema. Berlinski integra el grupo de trabajo Ecología Política desde América Latina. Nuestro análisis, sobre todo trabajando en el CONOSUR, en mi caso trabajo en la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, tiene que ver con identificar vulnerabilidades, contextos de mayor vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático. Porque el aspecto peligroso de esto es que se vuelva un discurso globalizante por el cual echemos la culpa de todos los males al cambio climático y no tomemos en cuenta aquellos elementos estructurales de nuestras sociedades que hacen, por ejemplo, que nos inundemos más. En Argentina ha aumentado la recurrencia de las inundaciones en diferentes ciudades costeras y sobre todo en la región pampiana de la Mesopotamia de Santa Fe. Lo que ha habido es una intensificación del monocultivo, en particular la producción sojera. La soja absorbe mucho menos aguas que otro cultivo, el agua queda retenida en el suelo y hay un elevamiento de los niveles de las cuencas hidrológicas, lo que son las napas freáticas, y eso aumenta la exposición a las inundaciones. Por eso, para la investigadora, lo que está en juego es más que una cuestión ambiental. En este momento, por ejemplo, en Argentina hay una ley de humedales que no se cumple, la reglamentación de la ley de bosques ha tenido serios problemas hace pocos meses en Córdoba, porque lo que se reglamentó es más regresivo respecto de la ley nacional. Entonces, haciendo una síntesis de estos problemas, es la vieja cuestión del capitalismo y del avance despiadado sobre los recursos naturales y de los problemas serios de regulación. La crisis, más que una crisis ambiental, es una crisis ecopolítica. Es una crisis de regulación, es una crisis de horizonte y es una crisis también en relación a modos de hacer política que no toman en cuenta las demandas sociales. Una crisis ecopolítica que para la colombiana Catalina Toro, coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo sobre Ecología Política, también es causa y consecuencia de las tragedias climáticas en su país. En abril, intensas lluvias en Mocoa, en el amazónico departamento colombiano de Putumayo, provocaron devastadores aludes sobre viviendas. Con el saldo de más de 300 muertos, además de miles de desplazados, fue una de las mayores catástrofes sufridas en Colombia en tiempos recientes. El análisis que hacen los medios es que el maldito niño, dicen, es el que ocasiona las lluvias extremas. Pero lo que decimos nosotros es que no es un desastre natural, no tiene nada de natural. Son lugares completamente deforestados, lugares donde los desplazados de los desplazados son obligados a asentarse en unas condiciones bastante frágiles, al lado de los ríos, unos lugares donde no es posible establecerse con todas las garantías. Y cuando hay estos problemas que tienen que ver con la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la construcción de carreteras, la exploración petrolera y minera que va moviendo los ecosistemas, que va afectando de manera muy fuerte toda esta zona, que es bosque húmedo tropical, que de por sí ya está bastante intervenido por la colonización. Según Toro, ni el conflicto armado interno ni el proceso de pacificación en su país son ajenos a este proceso. Ese es el drama ahora, en este momento, al retirarse las FARC a las zonas de concentración, bastantes zonas realmente estratégicas, de bosques, ecosistemas importantes, están quedando a merced del capital extractivo porque la discusión en el proceso de paz sobre el modelo de desarrollo, la política minera energética y las relaciones internacionales no se discutieron. Una crisis ecopolítica que, según los analistas, no toma en cuenta conflictos socioambientales cada vez mayores. Un nuevo campo de batalla donde la disputa es de recursos, pero también de quien históricamente los concentra. En Lima, Perú, Fabiana Fraiciné, Claxo TV, Agenda Igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!